En medio de una noche copera, se sorteó en Medellín el Campeonato Mundial de Fútbol Sala. Colombia será anfitrión de esta cita orbital y ya nuestra selección conoció a sus rivales para la primera fase del torneo. Grupo A para Colombia en el Mundial de Fútbol Sala. Queremos soñar, queremos soñar con ganar, queremos soñar con hacer una buena primera fase y lógicamente el primer objetivo que es estar en la siguiente. Portugal, Panamá y Uzbekistán serán los rivales en la fase de grupos. Tres finales que vamos a tener, tres equipos espectaculares a nivel europeo en cada uno de sus continentes, la magia de uno de los mejores jugadores del mundo que lo vamos a tener al frente. Conocer los nombres de las selecciones rivales ayudará a definir la ruta de trabajo de los siguientes microciclos. Ahora pensar en ese primer rival, analizarlos, falencias, virtudes, cada uno de sus jugadores, sacar provecho de las preparaciones que vamos a tener y esperar que los muchachos el 10 de septiembre estén bien concentrados y hacer un excelente partido. Cali será la sede de Colombia, el primer partido lo disputará el 10 de septiembre ante Portugal.